Bienvenidos una vez más a Yo Soy Pollo, no puedo hacer mucha boya porque es muy temprano con la mañana, pero espero que disfruten muchísimo este video porque nos vamos para México, Pura Vida. Y ustedes no saben lo ajustado que viniera en este vuelo, como conocí una amiga en este vuelo, ella es Yuri, ella me ayudó con los nervios, me mando. Esto es gigante, está haciendo un frío soportable, bueno al menos aquí adentro, está haciendo unos 7 grados dentro del aeropuerto, sano y salvo, vean está mi nombre, Pablo Ugalde, Vicky, Vicky, muchas gracias por esperarme aquí en el aeropuerto, ¿está frío? Un poquito. ¿Para mí? Me congelo. Mucho. Ya soy con Kevin. Hola, Kevin no que es como ustedes prefieren llamarme, no tengo lente así que no veo nada, no sé cómo me estoy viendo, pero bueno, suscríjense arco. Aquí estamos disfrutando, sí, pero está normal. Sí, no, no, está tranquilo. Yo creo que nos dejaron más miedo. Además es temprano, yo creo que a las 12 de media se va a estar re lindo. Sí, ahora vamos a las trajineras más tarde, también vamos a las luchas y nos prometieron ir a... ¿A dónde? A el Ciclase. Sí, 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 yo voy a romper todo. Guillos estaba en mi habitación durante estos 3 días con mi cara acá. ¿Qué tal? Uy, se están todas. Les bajaron las tomas de cómo es el lugar donde nos estamos quedando. ¿A dónde vamos? ¿A dónde? ¿A comer, no? ¿A Soschimilco? ¿A Soschimilco? Sí, a Soschimilco y en Soschimilco vamos a comer. ¡Ah! ¡Ah! ¡Jajaja! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola, mi amor! ¡Ah! ¡Sí! ¡Estamos en Soschimilco! Vean ustedes, nada más. ¡Mira más estar feliz de estar en este bello lugar! ¡Mira más! ¡Mira más! ¡Mira más pasarla súper bien, de verdad! ¡Esto es Inseptio! ¡Inseptio! 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 ¡Está pesado el tráfico, chocamos! ¡Por aquí vamos! ¡Casi se ve madre toda esta vaina! ¡Chicos, ya llegó la comida! ¡Hasta así! ¡Patito, patito, 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 patito! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Hola, amigos! ¿Cómo están? Soy yo, Dettyspin. Me vine para México. Estaba escondida. Andaba trabajando. Andaba con mi sugardario, ¿verdad? ¿Cómo estás? ¿Qué es nuestro? ¿Qué es nuestro? ¡Toda te la coges! ¿Eh? ¡Toda! ¡Esto! ¡Ay! ¡Ey! 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 ¡No vale nada! ¡A la vida! Nos vinimos a las luchas libres. No, no me dejaron entrar mi cámara. Pero vean, vean. Les voy a enseñar. En Teotihuacán. Está haciendo 3 grados. Sí. No estoy acostumbrado. Ya les he dicho como mil veces que he estado pasando mucho frío. Vamos a viajar en Globo. Estoy muy, muy feliz. Nunca he viajado en Globo. No me lo esperaba en este viaje para nada. Vamos a ver qué pasa. Y la verdad, este... No sé si se ve, pero... ¿Se ve? Al grupo, los chicos de Skabeche que están tomándose un cafecito. Obviamente, por el frío. Además, estoy un poco enfermo. Está bien. Lo necesito. ¿Tú también? Vengo saliendo de una gripe. También. ¿Gripe aviar? No, no. Ah, por el pollo. Yo no tengo tanto frío. ¿No? No, creo que estoy bien abrigado. ¿Quién lo venía abrazando en la boceta? ¿Eh? ¡Yo no! Ellos sí estaban tomándose su cafecito rey. Sí. Tienen más cafecito rey. Viva café rey. Sí. Es mi primera vez en Globo. ¿Eres virgen entonces? Sí. Soy virgen de Globo. Vean ustedes. Se ve demasiado bien. Se ve demasiado bien, se lo juro. Tengo miedo, obviamente. Un poquito de ansiedad. Y allá va uno volando, vean. Chán, chán. Siempre hago mis efectos de sonido con la boca, perdónenme. Es que no hay presupuesto, ¿verdad? Sí, no. Me da flojera gritar. Vamos a hacer un vuelo que le vamos a dividir en dos partes. Vamos a volar la primer parte, va a durar unos 30 a 35 minutos. Y vamos a volar sobre el valle de Teotihuacán, hacia donde nos lleve el viento. Estamos a punto de despegar. Vean. Vamos a recorrer las pirámides y vamos a ver qué tal nos va. Ya despegamos. Sí, este es libre. Son demasiados Globos. Se ve súper lindo. Vean. Vean qué lindo se ve. Vean. Vean el montón de Globos. Los chicos notan mucho que estoy cagado. Bueno, él ni puede volver a ver abajo. Yo tampoco puedo volver a ver abajo. Vean, estamos aterrizando. Mira, mira. ¿En serio? Sí. Ok, estamos a... ¡Gloria a Dios! ¡No logramos! No sé qué pasó. La verdad es que aterrizamos en una isla desierta. No sabíamos dónde estábamos. No sabíamos dónde estamos. ¿Por qué brindar, Capi? Sí. Porque es mi segundo vuelo. Ya que les había dicho el tercero, ¿eh? Y yo de repente ya no sé ni contar. ¡Vamos! ¿Qué festejamos? Festejamos que tuvimos la oportunidad de volar en Globo, que es una actividad que pocas veces se realiza. Nosotros decimos que inclusive por un momento dejamos de hacer terráqueos y nos convertimos en parte del viento. Se pudo lograr el día de hoy y aparte de aterrizamos, ahí no estuve fracturados. Vamos a festejarlo y lo vamos a festejar con un brindis y con una oración que es la oración universal de los globeros, de los baloncistas. Creo que no hay menores de edad aquí, ¿o todos pueden tomar? Sí. Acuérdense que les voy a decir una oración y esa oración, a ver si me hacen favor, la vamos repitiendo todos. Hemos volado tan bien y tan alto. Hemos volado tan bien y tan alto. Que Dios se une en nuestra alegría. Que Dios se une en nuestra alegría. Y nos regresa. Y nos regresa. A los adorables brazos. A los adorables brazos. De la madre tierra. De la madre tierra. Muchísimas gracias. A ti gracias. Salud. ¿Quiénes se traumaron en el globo? Solo Kevin no. Yo tampoco. Traumado no, me dio un poco de miedo para nada. No. ¿Está bien joven? Sí. ¿Sí? Sí. Nada más me puedes traer como unos nachos. Y palomitos también. ¿Le digo a Tetania que te lo traiga mejor? Por favor. Ok. Listo. Estamos en una sala de realidad virtual. El primero que se muera, que se muera. Vamos a ver qué tal nos va. Previously on AMC. Y bueno pues seguimos aquí en el día especial con amigos especiales. Aquí estoy con Eddy. Me robé esta cámara. Y pues nada. Básicamente estoy tratando de documentar esta experiencia con esta cámara. Porque se ve mejor que la mía. Síganme en Twitter. No es cierto. Estamos en Cinépolis. Vamos a la experiencia VR. Vamos a estar... Va a estar bueno ¿no? No lo sé. Es mi primera vez. Como en todo. Virgen. Sí, también soy virgen aquí. No esperábamos que nos trajeran a Six Flags. Y sí, nos trajeron a Six Flags. A ver. Nos acabamos de montar como en las hamacas normales vuelan y me bajé todo mareado. Si mal, da muchas vueltas así como bueno paremos. La de Superman estaba increíble, muy buena En ningún momento se pasa mal como dices que hoy No, 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 realmente la pasas bien y suban ¿Se acuerdan que el día de que no me iba a montar? No, se montó Subimos a la montaña rusa y estuvo genial Estamos levantados desde las 3 de la mañana Estamos muy felices, obviamente Y todavía nos falta ir a comer Se nota mi cara cansado, ¿no? Pero vale la pena, en Six Flags la pasamos súper bien Vean cómo se come en México la cantidad Salsa Vean los descabeche comiendo O evento, nota o video o grabación Y Lucas también poniéndole bonito a la comida Está riquísimo, me gusta mucho la comida mexicana ¿Y vos qué? Me encanta A mí me gusta mucho el pollo Chicos, ¿qué está pasando acá? ¿Hay algo que te vende? No, 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 no Es la última noche en Ciudad de México Es increíble, es monstruosa esta ciudad No sé si ustedes pueden ver un poco de lo increíble que se ve Ahorita vamos a ir a un centro comercial a comprar un par de cositas Y aquí voy con mi amigo Tomás Que él tiene muchas ganas de ir a la concha de la lora Porque en Argentina La concha de la lora significa una grosería Exactamente, me va a llevar, ya me lo prometió Bueno chicos, ya estoy en el aeropuerto de México Ya voy para la casa Porque de verdad me hace mucho fantacer Que fueron cuatro días por estar en una ciudad totalmente distinta Grande, gigante Donde uno en cualquier momento puede correr No sé por qué se puede perder Pero bueno, soy muy feliz porque se vienen más cosas en el 2018 Este es el comienzo, de hecho fue la primera de muchísimas Porque bueno, al parecer nos van a seguir reuniendo a Costa Rica, Brasil, Argentina y México Así es, así que vienen cosas muy, muy, muy chidas Yo sé que ustedes están esperando a muchos YouTube en Costa Rica y sí van a llegar Así que espero en lo pronto Y bueno, y por ahora pues voy a esperar a mi vuelo para irme a mi casita Hasta aquí llegó el videoblog de hoy, espero lo hayan disfrutado muchísimo Después de cuatro días que me fui de viaje, la pasé sumamente bien A todos los YouTubers que ustedes vieron, no va a ser la primera vez que los van a ver en este canal Así que se vienen muchas cosas muy buenas No se les olvide suscribirse a este canal, darle me gusta, compartir este video Y como yo siempre digo, yo soy Pollo, ustedes son pollos y todos somos pollos ¡Pura vida!